Durante 2019, el gobierno federal planea inyectar 103.000 millones de pesos a petróleos mexicanos como parte de la estrategia. Para reforzar la situación financiera de la empresa, en medio de la turbulencia que desató la baja en su calificación. Por parte de FIT, Ratings, el pasado 29 de enero, según una presentación que hizo la empresa a inversionistas y a la que tuvo acceso el Sol de México, del total de los recursos, 25.000 millones de pesos fueron asignados a través del presupuesto de egresos de la Federación de 2019. Es decir, es el monto asignado cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, al gasto de Pemex, mismo, que se conoce desde diciembre del año pasado. Gobierno federal inyectará 5.200 MD de a Pemex. Además, el gobierno federal señaló que entregará a la petrolera 35.000 millones de pesos para pagar una parte de las pensiones de los jubilados de Pemex, apartado conocido como pasivo laboral. Sin embargo, este programa tiene cuatro años de antigüedad. Desde 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese entonces bajo el mando de Luis Videgaray Caso, pactó con Pemex que por cada peso que se redujera el pasivo laboral a través de la renegociación del contrato colectivo de trabajo de la empresa, el gobierno federal aportaría un peso más para aligerar la deuda de la petrolera. Esta iniciativa sigue vigente y es la que aportará los 35.000 millones de pesos y también está integrada en el presupuesto de este año. Según la presentación, a la tercera fuente de ingresos será la ampliación en la deducción de impuestos que puede hacer la empresa productiva del Estado y que fue anunciada por la SHCP el pasado 28 de enero, un día antes de la baja en la calificación de Pemex por parte de Fitch. La dependencia señaló en ese momento que el programa amplía el límite de deducción de costos de la empresa, dinero que se dedicará exclusivamente a inversión en proyectos de exploración y producción y que ascienden a 11.000 millones de pesos en este año. En sus cálculos, el gobierno federal incluye 32.000 millones de pesos que se entregarán a Pemex como parte de los ingresos adicionales esperados por el combate al robo de combustible. Este monto representa 80% de los 40.000 millones de pesos que perdió la petrolera el año pasado por el robo de combustibles. El documento dirigido a inversionistas se filtró un día antes de que la presidencia diera a conocer el plan financiero. Es posible que mañana, viernes, lo hagamos presentar el plan de apoyo financiero de Pemex. Lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con Pemex. Hoy, ayer quedaron de Hacienda en presentarme la propuesta preliminar. De, lo que no hay duda es que Pemex tiene todo nuestro respaldo. Yo dije en una ocasión que nos quitábamos hasta la camisa por ayudar a los pobres. Y dije también que si era necesario pasábamos a un nivel mayor. ¿Qué pasábamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana para liberar fondos en beneficio de la gente? Y también, le digo lo mismo, para apoyar a Pemex no hay límites, porque es una empresa estratégica y fundamental para la nación, aseguró el presidente López Obrador en su conferencia matutina de ayer. En la presentación, la petrolera mexicana reconoce que, para el cierre de 2018, su balance financiero será más sólido que el aprobado por el Congreso, pues cerró con un déficit de 62.000 millones de pesos, mientras que el legislativo aprobó 79.400 millones. La prudente planeación financiera ha resultado en un flujo de caja fortalecido, detalla la empresa en el documento. El presidente también dijo ayer, por la mañana, que la situación financiera de Pemex es consecuencia del pillaje que representa el neoliberalismo. ¡Gracias!